Botellita, botellita Tú que eres mi compañera Dame un trago que sea dulce Pa' olvidar lo amargo de ella Botellita, botellita Que con mi garganta juega Dale un soplío a mi pecho Que todavía está su huella Si contigo me libero De esta terrible condena De hoy pa'lante tú serás La comida de mi a la cena Por ahora no hay apuro Ahorita te encuentras llena Bombonita y caña clara Mi alma de dolor resuella Si contigo me libero De esta terrible condena De hoy pa'lante tú serás La comida de mi a la cena Por ahora no hay apuro Ahorita te encuentras llena Bombonita y caña clara Mi alma de dolor resuella Bombonita y caña clara La comida de mi a la cena La comida de mi a la cena Bombonita y caña clara Bombonita y caña clara Ahorita te encuentras llena La comida de mi a la cena Ahorita te encuentras llena En la comida de mi a la cena Puede ser mi última cena Botellita, botellita Revienta ya esta cadena Libérame el pensamiento Y circula por mis venas No la separen de mi Pasen pa' que a mi botella Que en el cielo en mi recuerdo Alumbra una sola estrella Si no la pago con miche Me voy a zampar una pella Chimoíto mata viejo Mi alma de dolor resuella No la separen de mi Pasen pa' que a mi botella Que en el cielo en mi recuerdo Alumbra una sola estrella Si no la pago con miche Me voy a zampar una pella Chimoíto mata viejo Mi alma de dolor resuella